mira allá van a eso van a la lancha que tienen ahí es para ir a pescar se meten para arriba o van hacia abajo ya como puedes ver porque hay para abajo mira como se mira y hay aquel lado donde están aquellos camiones están sacando arena mira te acordás que el día que llevamos un camión que va tirando agua allá aquel a aquel la rastra aquella mira está sacando la arena de adentro y está el camión afuera por eso es que va lleno de agua a la arena la arena para construir las casas lo vienen a sacar de acá que algunos lugares tienen tienen areneras que tienen que la muelem va pero eso vienen a sacarla acá porque pues no es más vale no que ya haría allá para eso por eso lo que está haciendo el tractor ahí sacando arena a la rapa y la va sacando ahí y el camión que está esperando ahí está esperando que lo carguen ahí para la construcción en esta arena esta arena es el mismo hola amigos que venimos al aeropuerto mire a dejar a mi cuñado ya me suben a que se van ahora y venimos con el junio que andamos acá que le vamos a enseñar los aviones allá vamos a ir a ver los aviones entonces tenía como ya varios años de la avenida vamos adentro bueno aquí para arriba aquí esto esto todo el tiempo estaba acá había un había un software antes ahí ahora nosotros vamos a subir ahí de ahí podemos ver aquellos a esperarlos ahí y lo podemos subir para arriba ya vamos a llegar en este el avión aquí tiene que venir aquello a ver alguien por acá y ahí está ahí no puedes entrar ya pero que hay esto mira pizza favorito de los aviones vamos a ver los aviones los aviones los aviones los aviones allá van a estar los aviones todas van a estar los aviones los aviones los aviones los aviones los aviones los aviones los veo no probarlo aquí lo sabrá lo que estábamos a ver de este lado se bajan cayen para allá aquí si no conocía pero es que antes había una terraza aquí supuestamente lo ponen a buscar no le dije que aquí vamos a estar y no la vamos a echar vamos a ver el avión vamos a ver el avión vamos a ver el avión subiste aquí vamos a ver ahorita no han bajado no han bajado bajan de este lado siempre viene de este lado el avión porque el mar está aquí de este lado todavía seguimos aquí en el sabor de vacaciones nos los vamos todavía las es falta bastante practicamos los buenos camperos que vamos a comer ahorita vamos a comer pollo ahí estamos bueno vamos a continuar con otro video vamos andamos de turiste turisteando acá vamos a ir a a bueno vamos a ir a ver donde sale la gente ahí de que viene ahorita de los Estados Unidos y como aquí ahorita venimos a daros al puñado de mi sobrina vamos a ir a dar una vuelta ya saconear vamos acá pero está bonito acá miren está chivo pero es que de aquí no se mira lo nuevo de aquí de aquí no se mira lo nuevo es que está para el otro lado así para allá que está lo nuevo mira un volcán no se mira lo nuevo hay que ver un volcán vaya aquí está para pagar pero le explique no lo trajimos por el parqueo vamos a ver cuánto vale una hora uno veinticinco dos horas dos cincuenta tres horas tres veinticinco día completo o eso como hasta un día completo o más de doce horas me imagino ocho dólares no está bien está bien bueno va uno pero para otra persona pues está mal estamos ya es la bienvenida de los que vienen de Estados Unidos pero nosotros no andamos buscando a nadie solo por venir a grabar nomás que venimos de allá arriba de comer de arriba y vamos y vamos a echar aquí una 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 vueltecita aquí para ver para venir a saconear acá mira pues hoy está bien grande todo para allá lo nuevo mira allá todo aquello allá de allí para allá entonces nos vamos para arriba pero hay que ir por este lado pero aquí hay comida me va como restaurante ahí hay un árbol de navidad todavía que nos lo han quitado ahí así como está se busca lo más tiernito que está y se pela así miren esa es la parte nueva que han hecho aquí en el salvador miren cuando uno viene de Estados Unidos sale por eso en la guerra así ve y por aquí está la aduana por acá la aduana aquí arriba está esa es la parte nueva que han hecho miren la diáspora pues está ahí está bonita y por aquí vamos vamos por el parqueo allá nosotros vamos a ir hasta ahí están esperando los familiares ahí los que vienen llegando ahorita ahorita sapearon como tres aviones creo cuatro aviones de Houston de Atlanta de bueno de Houston vienen tres aviones de Atlanta también de Miami venían bastante también ahí pero ahí está la gente esperando los familiares ahí y miren ahí está El Salvador la diáspora y como pueden ver ese es el building nuevo que hicieron pero ahorita vamos ya buscando este vamos buscando el parqueo para apagar miren ahí está la torre de control miren esta es la torre de control que está ahí arriba esa que está ahí es la torre de control donde están controlando todo el aéreo miren como pueden ver el building nuevo empieza de aquí y llega hasta allá miren hasta allá está grande esa cosa ahí pero está bonita bueno vamos a seguir y creo que lo podemos ir despiriendo tal vez más adelante haga otro video corto como este y bendiciones para todos desde aquí del aeropuerto vamos ya vamos ahorita vamos para el lado de San Miguel ya venimos a dejar aquí a mi cuñado a mi sobrino y el miércoles voy a venir de regreso a dejar a mi mamá a mi hermana a mi sobrino y yo pues me voy hasta la otra semana espero que les guste el video y bueno aquí miren para alguien que se vaya a recordar ahí miren ahí está antes ahí venía uno pero ahí estaba por ahí salían las personas antes pero ahorita aquí bueno saluditos para todos bendiciones gracias